Pero estuvo bonito, pero estuvo muy bonito. Estuvo bonito, sí. Hubo poca gente, pero lo importante es que había presencia. Eso es lo importante. Ahí nos miramos mañana. Bueno, ahí nos miramos mañana. Ahí me busca o yo la busco. Ah, como sea. No, ahí como vamos a estar ahí donde está el colegio, ahí nos vamos a ver. Exactamente. Sí, hombre. Con Leili. Con Leili era la que andaba a ver, ¿verdad? Las dos con Leili, sí. Casi siempre fueron las dos. Yo más bien soy la que le empujo a ella. Vamos, tenemos que irle. ¿Y a quién era heavy en eligencia de Arruz? No, nos venimos en la tarde. Yo creo que ahorita vamos a contratar un bus. Qué bueno. Sí, no, yo creo que va a ir algo de gente porque Leili publicó ahí en el del colegio, en el chat, que había un bus que cuánto cobraba y pues quiénes se anotaban. Yo creo que varios vamos a ir. Primero Dios. Qué bueno. Sí, pero hay que tener en cuenta bien esas medidas de bioseguridad. Como le decía, ahorita también eso del chat. Este día estuvimos hasta como a las seis, siete de la noche. Ustedes se fueron tarde. Sí, tarde. Sí, bien tarde. En el último bus nos venimos. Sí, yo me recuerdo muy bien. Sí, sí. ¿Se acuerda que solo nosotros fuimos ahí más bien? Solo nosotros, sí. Sí. Yo le dije que fuéramos a comer y ustedes no quisieron ir. No, no, porque teníamos, yo tenía que viajar. Y le dije yo, vamos a tomarnos un cafecito. Muy buenas tardes, rey a mujeres. Oye, ahí está Leili. Nos va a invitar a un rico cafecito, dice. La vez pasada me quitaron la inspiración, no quisieron la invitación. Buenas tardes, licenciada. Bendiciones. Bendiciones. Mi, la vez pasada hubiéramos continuado, no hubiera pasado lo que está pasando. No, no crea, todo tiene su tiempo y su momento. Buenas tardes, compañeras. Son perfectos, Leili. Sí, es cierto. Deja, Dios quería que nos volviéramos a ver otra vez. Sí, nos vamos a operar. Bueno, ahí está el profesor, lo dejo porque va a decir que le estoy quitando el tiempo de la clase. Ah, sí. No, seguimos esperando que se conecten más unos cinco minutos. Ah, bueno, hay que charlar entonces. Silenciado, Silenciado Bayron. Ay, Dios, mire, por una parte estoy feliz porque ya vamos a terminar, pero por otra estoy triste porque nos acostumbramos. Todo lo que va a estarnos escuchando, viendo. Hay otro diplomado. La fase dos. Fase dos del diplomado, dice el Nick Marilu. Hay otro, eh. El avanzado. Es de herramientas virtuales avanzadas. No, ahorita sí, otra vez el de principiantes. El avanzado va a ser hasta el otro año y Dios quiere en otra junta. Si Dios lo permite, el que sigue, el que continúe. Lo que Dios diga. Y si no se los doy ahí, ¿cómo se llama? Si no haga un diplomado, usted es el licenciado, apunte. El Bayron, yo tengo una sugerencia. ¿Se puede hacer como certificación de alguna herramienta en particular o no? ¿Se puede hacer certificación, pero en una herramienta en particular? Como, por ejemplo, cuando uno saca Word, por ejemplo, que uno va en Fox y uno saca un curso de Word o Excel. O sea, ¿se puede? Sí, se puede, pero aquí es donde las no he visto. Donde he visto es en España. Creo que en México. Pero se las dan en línea. Y puede certificarse. No, hombre, como usted, ¿no tiene usted idea alguna que haya sacado? Es que alguna vez, a veces uno puede, cuando yo, por ejemplo, saco una certificación, yo puedo hacer réplica. Yo la firmo. Yo he sacado, pero más directamente de mi área. De diseño de bases de datos, etcétera. Pero no de entornos virtuales. Ah, ya, ya. Sí, sí. Ok. Hay, hay, hay una, hay un tema, el embargo, que se llama, creo que, liderazgo de las instituciones, que tiene que ver con los estándares, y creo que son las de Islo, el manejo también. Ahí recomienda, por ejemplo, el líder, el docente líder, el alumno líder, el centro como liderazgo, y habla de la, como de los estándares, y creo que son Islo, Islo, si no me equivoco. No he escuchado eso. Y dentro de este lado, son unos estándares. No sé si es Josué el que tiene mala conexión, o soy yo. No, él no tiene mala conexión. No, él escucha nada. Como viene manejando. Lo que pasa es que él va conduciendo, posiblemente. Es que va en carro, por eso es que va, se le pierde la señal. Por eso se le pierde la señal. Bueno, hay cuarenta y cuatro, vamos a ver, dos minutos más y empezamos. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar inicio ya, entonces. a esta última esta última reunión que me tomó por sorpresa porque les voy a decir que según yo teníamos mucho más tiempo y no me fijé yo no me había fijado en el planograma de las actividades verdad que hoy era la última clase porque el próximo martes va a ser el cierre yo estoy sorprendida licenciada yo también estoy sorprendido pero la Lig Marilu la Lig Marilu me sorprendió sí ella es la culpable entonces yo tenía hoy preparado algo porque iba a continuar con esto el otro martes pero se nos trastocó todo y voy a tener que enseñar vamos a enseñar dos herramientas y lo de las aulas virtuales que era lo que vamos a ver al fondo voy a tener que ver lo superficial entonces pero si ustedes desean no sé la plataforma Lig Marilu hasta cuando va a estar abierta porque yo en la plataforma puedo subirles algunos videotutoriales que puedo hacerles con los del aula virtual entonces no sé la plataforma va a estar abierta hasta la primera semana de mayo ya más no lo que podemos dejar el grupo que se formó lo vamos a decir era la segunda semana de mayo yo lo decía porque lo que se puede por si yo les quiero subir algún video de algo que que yo siento que me faltó darles que todavía lo puedan descargar de la plataforma y por qué no lo manda el correo porque se me hace más fácil si yo lo entiendo en el aula virtual en la plataforma lo que podríamos hacer porque vamos a entrar con este grupo con otro grupo en la primera semana de junio que si usted no ocupa la plataforma puede estar activa todo el mes de mayo claro eso es lo que le iba a pedir que dejarla todo el mes de mayo y yo ahí puedo estarles compartiendo a los que le interese todo el mes de mayo va a estar activa todo el mes de mayo y con eso ya me da un respiro a mí porque ya yo voy a poder compartirles lo que realmente quería compartirles sobre las aulas virtuales entonces va a quedar habilitada el aula el aula virtual y ustedes van a poder ingresar ahí y me imagino bueno el chat de whatsapp creo que hasta la segunda semana dice la link marilú ¿verdad? sí porque tengo que abrir otro chat y otros 100 números no me caben en el teléfono pero ya me lo revienta tiene razón entonces vamos a seguir conectados a través de la plataforma hasta antes de la primera semana de junio porque ahí empieza la siguiente el otro el otro grupo el otro grupo sí entonces por si están interesados o interesados yo iba a explicarles pero esto se lo voy a explicar después pero ahora lo voy a explicar antes una herramienta que creo que que muchos conocen y los que conocen me podrán tal vez dar su experiencia si han si han escuchado sobre la herramienta que se llama Cajut voy a compartirles ok se llama Cajut así no sé si ustedes ya la han visto o la han usado si alguien me puede decir de los que están aquí Cajut con K con H W y una T alguien la ha usado alguna vez bueno contéste déjame que no 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 y la había escuchado sí pero no no ah Dilcia sí la he escuchado la profe Dilcia pero no nos quiere decir no nos quiere no nos quiere contar si antes de que empiece ajá díame usted va a subir me va a mandar las notas a mi a mi a mi correo y los alumnos que van a que no tienen baja nota les va a explicar usted que van a ir a un a un reforzamiento ajá sí así será sí hay que decírselos a todos porque los que no subieron alguna tarea los que estuvieron pendiente algo van a reforzamiento de dos semanas van a la escuelita a la escuelita van a sentir lo que sienten sus alumnos sí así vamos a hacerle yo le voy a pasar más tardar pasado mañana exacto y para que todos queden ya entendidos que va a haber un reforzamiento para aquellos que tuvieron alguna tarea pendiente que no subieron algo o aquellas personas que tienen cincuenta días de no entrar a la plataforma o cuarenta días de no entrar a la plataforma entonces van a ir a un reforzamiento y a los que enviamos informaciones y no nos han revisado lo voy a revisar hoy y mañana no se preocupen ok gracias y cualquier cosa yo le estoy comunicando eso eso nos van a avisar por el chat todo bueno digamos si yo debo algo nos van a mandar un mensaje claro yo voy a decir tal persona comuníquese conmigo así al corrector al chat al chat al chat al whatsapp personal porque al whatsapp que tenemos del diplomado el problema es que yo yo tengo yo no los tengo agregados a todos no sé quién quién es quién en el whatsapp solo salvo los que son del paraíso y de danlí y algunos de tegus pero de ellos no sé quién es de quién es los tengo todos registrados yo sí los tengo todos registrados ah bueno entonces a usted le podría pasar yo el listado de quienes se comunican conmigo y usted le dice ahí en forma privada quién lo hace quién lo debe de hacer perfecto excelente perfecto bueno estamos con la compañera dircia que no se ha no se ha salvado todavía vamos a ver profe dircia si nos cuenta su experiencia con esta herramienta o qué es lo que ha hecho con ella o qué es lo que han hecho conmigo no es un juego es un juego que lo hemos utilizado pero con preguntas sencillas porque trae trae como un triángulo un cuadro o algo así y entonces de acuerdo a la pregunta que se hace uno contesta según el color la respuesta bueno así lo utilicé yo no sé bueno mire lo que dice el profe dircia así es Cajut es bien yo a ustedes les hablaba sobre un les voy a subir un video explicándoles lo que es la gamificación le he explicado que la gamificación son las técnicas que tiene un juego para que nosotros podamos enseñar a través de las técnicas de un juego pero no realmente no es un juego en sí pero nos valemos de las técnicas que es el juego entonces Cajut es hecho para eso claro como toda herramienta hay de paga y hay gratis pero las gratis están limitadas entonces Cajut ¿cómo funciona? usted crea un cuestionario no sé quién de ustedes ha jugado en el celular el juego que se llama preguntados que son preguntas de cultura general y le da tiempo para que usted la responda ¿cómo se llama el juego? preguntados se llama como con 5 años perdón sí ese juego es algo parecido solo que usted va a crear por ejemplo a mí me gusta jugar ese juego de preguntados me fascina ese juego de preguntados es bonito y lo jugamos a veces jugamos contra un contrincante ¿verdad? y eso a nosotros nos genera competencia y nos gusta bueno lo mismo el mismo el mismo efecto pasa con nuestros alumnos ese juego perdón el Cajut usted elabora unas preguntas y esa pregunta la van a ver todos los alumnos por ejemplo entonces cuando la ven tienen 10 segundos para responder y entonces todos se apresuran a responder y el que responda más rápido la pregunta va obteniendo más puntos y van pasando las preguntas y al final hay un ranking y sale quién es el jugador que tiene más que sacó más puntaje en la ronda de preguntas que puede ser también más que evaluativo bueno usted puede el alumno se puede medir su conocimiento pero está en competición con los demás en rapidez en conocimiento entonces eso eso es una eso es gamificación ¿verdad? que puede resultar ser un juego entonces miren qué pasa yo hago yo voy a hacer el Cajut en la computadora ustedes van a van a entrar desde su celular y cada quien en el celular va a ir poniendo las respuestas y funciona con un pin ya se lo voy vamos a verlo así de ponerla rápida para que ustedes lo vean vamos a escribir en el en el buscador vamos a escribir este la palabra Cajut ok el Cajut me aparece en dos páginas una que se llama Play Cajut o Enter Game entrar al juego o Cajut o Cajut Learning Games o sea entra de un solo a un juego o usted entra a Cajut a elaborar cualquier herramienta de evaluación ok vamos a entrar entonces a Cajut Learning y aquí me pide varias cosas ¿verdad? primero la única desventaja es que Cajut trabaja está en inglés pero las palabras que se utilizan no son muy o sea así se pueden entender entonces aquí me sale para que yo entre pero también me tiene que salir para registrarme miren todo está en en inglés y usted puede descargarlo también en la aplicación para celular ok y ya van a verlo ustedes aquí por ejemplo si yo le doy el login me va a decir que los datos de acceso que cargue aquí es que yo ya tengo una cuenta voy a salirme de la cuenta porque yo lo que quiero es empezar de cero a ustedes que les aparece cuando entran ahí me puede decir alguien por favor me aparece ingresar y un pin pide un pin aparece iniciar a su institución ustedes entraron a game tenían que entrar a la segunda página ok vuelvo otra vez miren ustedes entran escriben kahoot y les aparece dos páginas play kahoot y kahoot van a entrar a la segunda donde dice kahoot learning aquí van a entrar no aquí a enter game sino que a la segunda opción ya ya la tengo ok ahí es donde vamos a entrar y ok aparecen le van a aparecer le va a aparecer esto si le aparece si o no si aparece ok entonces aquí le aparecen tres opciones play esto es para registrarnos y el login para entrar para loggearnos entonces vamos a darle sync up para crear nuestra cuenta aquí ya me lo cambió a español porque yo creo que así ya lo había el idioma lo va a cambiar después usted y le voy a enseñar donde aquí me dice elige tu tipo de cuenta y le sale como maestro como estudiante uso personal o profesional yo le pongo como maestro describe tu lugar de trabajo escuela educación superior administración escolar o profesional yo le voy a dar educación superior ahí esto es para irle creando un perfil a uno y aquí usted pone su correo o entra con una cuenta de google vamos a entrar con una cuenta de google Liz Bayron buenas noches buenas noches fíjese que me presenta el mismo problema de la semana pasada que no puedo ingresar y me dice que es privada que puedo hacer en este caso Liz mira ahí puede ser puede ser el antivirus el que le esté provocando ese problema si tiene antivirus en la compu si tiene desactive el antivirus y puede entrar porque eso puede ser que le esté provocando eso verifique el antivirus ok lo voy a hacer abrir de ahí me avisa ok entonces aquí me tira planes miren el plan plus pro premium pues nosotros vamos a utilizar vamos a seguir bajando y vamos a utilizar el que dice basic y acá hasta abajo que dice continúe for free continue for free que es el que vamos a utilizar porque no lo vamos a comprar ok welcome to kahoot esto todo va a estar en inglés le pide su nombre enter your name su país y le pide el nombre de su instituto si usted quiere ponerlo y si no pues no lo pone yo voy a poner ahí el instituto donde yo laboro y aquí le pide un nombre de usuario voy a poner el i en bajo el andero y le da save en continue salvar y continuar me dice que el username ya está usando se entra en poner el i punto el andero le digo una consulta si dígame en el caso de los que nos salen por ejemplo aquí damos la opción para poner kahoot en español si póngalo en español solo que aunque lo pongan en español mire yo lo tengo en español pero todo me aparece en inglés no sé si lo está haciendo desde celular o computador con notable ok con notable denle en español no importa lo que importa es que le aparezca esto ok esto le va a aparecer entonces y aquí usted puede leer ciertas cosas lo que nos interesa aquí es crear share significa compartir esto es crear también aquí dice crear kahoot o también aquí cualquiera de los dos vamos a irnos aquí donde dice crear kahoot aquí dice crea tu primer kahoot usando una de nuestras plantillas yo le puedo dar ahí y puedo utilizar las plantillas que tiene hay dos plantillas nada más porque esta es la versión libre o puede usted usarlo desde cero new kahoot ahí es donde vamos a seleccionar new kahoot en mi centro de trabajo dice ahí estudiante docente que le coloco póngale docente ok gracias y en el centro de trabajo pues si usted prefiere ponerlo póngalo y si no no ahí no hay problema ahora miren una vez que le que le da ahí estamos aquí aquí es donde vamos a empezar a crear nuestro kahoot yo sé que ustedes así lo ven ahorita un poco medio raro pero lo importante son estos estos símbolos mire el triángulo el rombo el círculo y el cuadrado y aquí usted va a crear su pregunta aquí dice add question o sea sumar pregunta o puede empezar aquí haciendo la primera pregunta vamos a ver vamos a hacer un un examen una competencia o un examen o una evaluación de de naturales hay alguien de naturales aquí o de sociales o presente de naturales de cultura general ok ahí estamos de naturales o de cultura general hagamos una de cultura general para que todos lo podamos hacer a ver dígame una pregunta de cultura general quien fue el primer jefe de estado de honduras ok entonces quien fue el primer estado de honduras ok hacemos la pregunta ¿quién fue el primer jefe del estado de honduras? hay que poner las respuestas Dionisio Herrera Dionisio Herrera es la respuesta correcta ok vamos a ponerla en la tres Dionisio Herrera vamos a poner aquí Francisco Morazán vamos a poner José Cecilio del Valle José Cecilio del Valle y vamos a poner Tiburcio Caridia vamos a poner perdón perdón tiburcio ok y vamos a seleccionar cuál es la buena la buena es Dionisio Herrera entonces la ponemos ahí ahora usted puede ir poniendo una imagen aquí en cada una de estas o puede poner una imagen aquí aquí puede poner o imagen o video por ejemplo yo puedo sumar Admedia que es sumar un medio que puede ser imagen una imagen subida de la computadora de la librería de Cajut no puedo porque hay unas que son de paga y si usted busca aquí si usted busca aquí en Dionisio Herrera no me aparece porque no está en la base de datos de Cajut entonces lo que vamos a hacer es buscamos una foto buscamos una foto y la descargamos vamos a buscar una que no tenga nombre por ejemplo esta y la voy a descargar la vamos a poner en el escritorio ok ahora me voy al Cajut y aquí pongo Admedia subir imagen y voy a buscar la del escritorio aquí está y ahí me aparece ok esa es una pregunta ahora usted puede sumar otra pregunta vamos a sumar otra pregunta Ad question sumar pregunta fíjense que yo solo tengo dos opciones de preguntas porque las otras son de paga pero miren este es una de las herramientas que si vale la pena pagar porque o sea es muy atractivo para el alumno entretiene al alumno y le gusta al alumno entonces aquí yo solo puedo hacer preguntas así de selección o de verdadero y falso vamos a hacer una de verdadero y falso podemos poner Topilotep es el lugar donde nació a Froilán Turcio ¿Cuál? ¿Cuál? Topilotep es el lugar donde nació Froilán Turcio ¿Pero cuál es el lugar? No lo escuché Topilotep es en Olancho deletrémelo Z-O-P-I L-O Sopilotep así si termina con texto Zopilotepe Zopilotepe así ese lugar es el lugar donde nació Froilán Turquius Froilán se escribe así ¿verdad? se escribe con Y Froilán de las dos formas en unos libros sale escrito de esa forma sí porque aquí la corrección me lo tira como Froilán con I y la T y con acento de las dos formas pero ese es Y yo había visto que era que era con Y ok es aceptado de las dos formas de las dos formas es aceptado ok pues ya voy a aprender algo nuevo en un libro está escrito así de esas formas en otro de las dos formas es aceptado muy bien bueno no lo sabía Zopilotepe fíjense que yo no he escuchado en ese lugar ni porque vivía en Olan ahí me salen imágenes de a ver ¿será aquí Zopilotepe en Honduras? sí aquí aquí me sale una imagen solo que si es en Olancho es un pueblito fíjense que yo no lo conocí y eso que conocí casi todo Olancho este puedo poner o no poner imagen en este caso comete verdadero y falso lo vamos a dejar sin imagen la respuesta es correcta o es falsa es verdadera es verdadera entonces selecciono verdadero ah otra cosa yo le puedo le puedo no nació dígame no nació en Jotica el pael no sé la compañera nació en Jotica sí pertenece a Jotica es antes de sí 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 pertenece a Jotica pero el lugar se llama Jotica es una comunidad es un pueblo es un pueblo de Jotica gracias ok miren podemos nosotros ponerle cuántos segundos queremos que dure la pregunta como es de verdadero y falso lo vamos a poner de 10 segundos la otra quedó de 20 segundos y aquí en la puntuación podemos ponerle una puntuación estándar o que sea doble puntaje o que no tenga puntos la vamos a dejar así en estándar y vamos a sumar otra pregunta podemos por ejemplo poner un video podemos irnos a YouTube a buscar un video dígame algún video de que hable que sea de estudios sociales de Honduras no sé menciónme algo en este momento ando a la cabeza otra pregunta otra pregunta otra pregunta de estudios sociales un video un video hay un video que es hay un video que se llama amor a primera visita es sobre bueno los sitios de Honduras los sitios más atractivos históricos de Honduras ah pero ya ya me dio usted una una por ejemplo voy a poner ruinas de Copán y yo puedo buscar un video de las ruinas de Copán hicimos hallazgos de ruinas de Copán ok miren voy a elegir este video por ejemplo les voy a copiar el link y voy a poner en caju aquí donde dice add media y le voy a dar youtube link y aquí pego el video ahora yo tengo que observar bien el video y decirle que empiece de tantos segundos y que termine en tantos segundos entonces yo puedo yo aquí dice que va a terminar a los 20 segundos porque 20 segundos dura la pregunta entonces yo puedo preguntarle el lugar de Honduras es el del video esto va a poner un ejemplo podemos poner pero ya automáticamente en el video va el nombre de Copán Ruina sí sí pero yo yo lo entiendo lo que yo quiero es que ustedes vean la herramienta pues cómo utilizar el video cómo poner el video yo sé que dice Copán Ruina lógicamente usted va a buscar un video donde no no lo diga pero va a haber tiempo para que usted lo haga entiende en este momento no tengo tiempo yo para buscarlo entonces vamos a hacer porque podríamos colocarle así una pregunta cauciosa de qué color blanco es el caballo morazán sí sí la entiendo podría ser por ejemplo no sé viendo el video se puede colocar por ejemplo cuál es el verdadero nombre del sitio arqueológico de Copán que no es Copán es Sots Murciélago puede ser o puede ser también donde puede donde queda ubicada las ruinas de Copán también también pero que las ruinas de Copán quedan ubicadas en Copán Ruina así se llama el lugar sería no pero podría ser norte sureste occidente la ubicación de Copán Ruina los alumnos algunos no lo saben ok entonces sería aquí en qué parte de Honduras está ubicado lo que ve el lugar ubicado el lugar importante que observa en el video bueno por poner algo esto es por poner algo claro que ya cuando los temas hay que ser más elaborado entonces vamos a ponerle oriente occidente norte centro centro la vamos a poner y la correcta es occidente ¿verdad? occidente vamos a darle los 20 segundos y que y que esté así en estándar ok también podemos poner vamos a sumar otra pregunta y la vamos a hacer aquí podemos poner díganme mención de otras preguntas miren aquí ustedes a la a cada pregunta le puede poner una imagen también para ver en la para ver la imagen en la en la respuesta entonces usted ve la respuesta y le da click a la imagen eh denme una pregunta más ¿cuál es el nombre oficial de Honduras? pregúntela a todos los pedagogos que cuáles son las siglas del colegio de pedagogos de Honduras ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cómo se las siglas del colegio de pedagogos de Honduras? ajá vamos a ver con pedagogos con pedagogos puntos extra por haberlo dicho con pedagogos así como se escucha y al final sh 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 el pedagogo y sh al final sh ya pasaron Colpedagogos Tiene 13 letras La palabra Colpedagogos Yo la contesté Entonces me tienen que dar los 3 puntos a mí Yo también la contesté A mi ley Yo la contesté también Tiene 13 letras y ese hace al final Luego la lic marido es la que va a dar ahí La nota La nota verdad Tiene un premio especial Le voy a sumar Ahí por los puntos que haya perdido En alguna tarea y me suma los 3 Fíjese que sí A mi también A mi también Le decía Marilo No se olvide de mí Ahí entramos entonces Vamos a poner Miren también aquí usted puede poner una imagen Y puede decir Quién es el personaje que usted ve en la imagen Y a poner las respuestas O por ejemplo aquí yo voy a sumar Voy a subir la imagen Usted solo puede subir desde su computadora Entonces como está limitado Como es gratis No puede subir desde línea Entonces una vez usted paga Ya puede hacerlo Por ejemplo ahí yo puedo preguntar ¿A qué lugar de Honduras pertenece esa imagen? Pero aquí estamos ¿Cuál es el nombre oficial de Honduras? Les demen todas las respuestas Demen cuatro respuestas Honduras Así a seca ¿Verdad? Honduras Honduras República de Honduras Pública de Honduras ¿Verdad? Correcto Pública de Honduras Y Bueras Y Bueras es con H ¿Verdad? Así es Así es No voy a dejar que me equivoque Y también ¿Cómo se llamó antes Honduras? Higueras Igual Higueras 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 Así La correcta es República de Honduras Correcto Ok Y le vamos a dar En esta le vamos a dar 10 segundos Ok Yo ya tengo Miren que aquí todo esto es premium Usted puede hacer Otras cosas En premium Entonces yo ya tengo ahí Mis preguntas Ahora Por ejemplo aquí En el En el En el Cajut Miren lo que pasa Usted puede ponerle El Al título Esta va a ser Por ejemplo Prueba De Sociales Así la vamos a poner Pero mis adultos No necesitan tener Bajado el Cajut Ellos Sí Ya le voy a explicar Cómo funciona Y es en Libia También Entonces Aquí que me los habla En Maikajut El lenguaje que sea En español Visibilidad Para todo el mundo O solo yo Entonces lo vamos a poner Para todo el mundo Me pide Ah Usted también puede Por ejemplo Poner un video Por ejemplo Yo aquí había visto Un video de Honduras Que me gustó Vamos a ver Este video I just want to thank you For everything you're doing You know We maybe don't have The best reputation As a country But we definitely Are working really hard Eso Que usted lo puede poner Necesito un video Que cargue rápido Porque como estamos hablando De Honduras Entonces Cualquier video Voy a poner Porque usted lo puede poner En el Cajut Mientras Mientras el alumno Se está preparando Para la Para Este lo vamos a poner Entonces Aquí donde yo estoy Estoy personalizando Mi Cajut Yo voy a pegar Un link Que es de De Yahoo Ah Y también para las El lobby music Es para poner la música Que van a estar Escuchando los alumnos Mientras van a responder Las preguntas Entonces Permítanme Aquí me tiene que salir Esa musiquita Es la que despierta La adrenalina Sí Pero Permítanme Aquí va los alumnos Cuando están Resolviendo Las respuestas Entonces A que ellos Puedan Participar Con mayor rapidez Contestar las preguntas Exacto Y es muy importante Igual Se puede subir No sé Ah es que me dice Que está Cuando hay un video Vamos a quitar el video Ok Aquí nosotros podemos Escuchar Los sonidos Que puede tener Vamos a ver si lo escuchan Ahí ¿Se escucha ahí? ¿O está? No Si se escucha Si se escucha Ok No se escucha Oigan Y si no Ahí lo van a escuchar Ustedes Vamos a dejar este Si no Ahí lo van a escuchar Ustedes Miren que aquí En el cajú En setting Que es Configuración Puedo volver a entrar ahí ¿Verdad? Puedo elegir la música Y voy a pegar El video Ahora le voy a dar Done Ya mi cajú Está listo Y le voy a dar Done Que quiere decir Listo Ok ¿Cómo funciona esto? Ahora le explico Mi cajú Ya está creado Aquí dice Pruebas sociales Tiene Cuatro preguntas Ahora yo entro ahí Y aquí Empieza Le voy a dar Play Para jugar Ok Yo soy Tish O sea maestro Ahora ¿Cómo va a funcionar esto? Ya van a ver Aquí está el cajú El cajú está cargando Y yo elijo Si lo quiero Como clásico Para jugador Versus jugador O modo equipo Puedes jugar Un equipo Contra otro equipo En este caso Lo vamos a hacer Modo clásico Aquí en opciones Del juego Yo puedo poner Por ejemplo Bueno esto es Premium Generador De nombres amigables Muchas veces Los alumnos Ponen tonteras En los nombres Pero como ustedes Son alumnos suyos Usted les va a exigir Que pongan su nombre Su primer nombre Pero si le ponen así Ellos El mismo juego Les da un nombre Pero es mejor saber El nombre real De ellos Entonces es mejor Que ellos lo pongan Aquí esto lo configuran Ustedes Mostrar preguntas Y respuestas En los dispositivos De los jugadores Ok Aquí Yo puedo hacerlo De manera que el alumno Pueda ver Tanto las preguntas Como las respuestas Nick perdón ¿Dónde se metió? Para entrar ahí Me metí A Voy a regresarme Una vez que lo creé Me queda mi CAHOOT Aquí Entonces entro Al CAHOOT En pruebas de sociales Y después le doy En play Aquí Ok ¿Lo pudo ver? Sí Ok Y yo le doy play Pero ahorita Ustedes van a entrar A mi CAHOOT Yo estoy aquí Entonces estamos configurándolo O sea Yo puedo decirle Que se muestren Las preguntas Y respuestas En los dispositivos De los jugadores Y me dice Para realizar Videoconferencias Y mejorar La accesibilidad Si yo le doy Que sí Usted va a ver Las preguntas Y las respuestas En el dispositivo Si le doy que no Solo la van a ver Aquí a través de Zoom Mientras yo La estoy compartiendo Y cuando yo la comparta Entonces ahí Le va a salir El tiempo que usted Tiene para contestar Y va a contestar Lo más rápido posible La música de espera Bueno Orden de preguntas Al azar Si yo quiero que las preguntas Se ordenen al azar La respuesta al azar Como usted quiera Mostrar instrucciones Minimizadas Si usted lo quiere hacer Desplazarse automáticamente Para las preguntas Ya esto usted lo configura Como usted quiera Ok Lo importante aquí Es que yo voy a elegir En clásico Ahora me dice Prepárate para unirte Quien se va a unir Es usted Todos Entren a su dispositivo Mire que mientras Se cargue el juego Está el video Que yo puse Mire De Honduras Y que dice aquí Esperando los jugadores Cada uno En su celular Va a ingresar A Cahoot Usted puede Descargar la aplicación Pero puede Mire ya entró Guevara Pero puede Entrar a la página Desde el celular O en la computadora Y entrar a Play En Play Cahoot Y va a ingresar Este número O sea Cuando ustedes Entran a Cahoot Se acuerdan Que entraban A la segunda parte Que entraban Aquí Ahora entren A Enter Game A Play Cahoot Enter Game Y ahí les va a decir Que ustedes pongan El pin Mire Pin del juego En el pin del juego Usted va a poner Este pin Entonces Lo puede hacer Desde el celular Una vez que usted Pone el pin Le pide su nombre Le ponga su nombre Mire ahí está Cargando el video Y el video Ahí va a estar Mientras Se unan los jugadores Entonces yo Yo como docente Porque el lado Está el Play del juego ¿Cómo dice? ¿Por qué Lado de la pantalla Está lo del Play del juego? Usted tiene que entrar Si Depende Si lo está haciendo El celular Puede descargar La aplicación De Cahoot Oye en la compu Ok Si usted es la compu Escriba Cahoot En el buscador Y en vez de elegir La segunda opción Elige la primera Y ahí va a entrar El pin Va a meter El pin Que es este Mire ya Entró Josué Meléndez Marixa Wendy Aquí hay alguien Que escribió El mismo número Lo escribió Como nombre Está Carmen Rodríguez Marta Álvarez Pineda Dilsa Guevara Y hasta Daisy Vamos a ver Le vamos a dar más A los demás Va a estar buena La competencia Va a estar buena Vamos a ver Quién gana Recuerden que Entre más rápido Contesten Usted va a tener Más puntos Que los demás Miren qué bonito Mientras todos Estamos esperando Se está viendo El video Incluso ustedes Lo están viendo En su celular O en su computadora Si verdad Que ustedes Lo están viendo No Lick No lo estoy viendo A mí no me aparece El video El video Tampoco me aparece Yo sí lo veo A mí sí Solo en la computadora Aparece el video Ah bueno Yo estoy en computadora Y no me aparece Bueno habría que ver Cuál es la razón Pero Solo me dice Que ya estoy dentro Del juego Pero nada más Mire ya Hay un Estoy en celular Y no me aparece Nada Ok Pero no importa No hay problema No me preocupen Hay 20 jugadores Ahorita 21 Lick Una consulta Esta actividad Por ejemplo Yo la intenté Implementar Pero en clases De Zoom Y no pude Por el hecho De que las preguntas Por ejemplo Aparecen cuando yo Comparto la pantalla Aparecen en el Zoom Pero los muchachos De repente Estaban en un mismo Dispositivo Entonces se tenían Que minimizar Digamos Zoom Para contestar Minimizar Zoom Para contestar Existe 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 dentro De Cajud Posibilidad Para que la pregunta Aparezca ahí también Como cuando uno Selecciona Que el Sí Yo ahorita Solo expliqué Que esa opción Usted la pone Cuando está configurando Su Cajud Ya le voy a explicar Usted la pone Y le pone Que aparezca Pregunta Y respuesta Ahorita yo Lo puse Que no apareciera Respuesta Ah es correcto Eso Eso le iba a preguntar Si lo colocó Ahorita Así Ahorita lo puse Solo con respuesta Para ver Qué problema genera Después lo vamos a hacer Que aparezca La pregunta Y la respuesta Excelente Muchísimas gracias Bueno Entonces aquí Ya entramos Los que entraron ¿Verdad? Veinticinco alumnos Que entraron Vamos a ver Veinteme Lee Sin descargarlo En el celular ¿Cómo entro Por favor otra vez? Tiene que entrar Al navegador Del celular Y poner En el Navegador Cajú Y entrar a la página De Cajú Sin descargarlo En el celular Lee Es que a mí me pide Ver todos los planes Quizás más tarde Y No sé cómo salirme de ahí Dele ver todos los planes Y elija el gratis Ok Gracias Bien Buenas noches Buenas noches Fíjense que yo estaba ahí Siguiendo los pasos suyos Y me sacó Y quise ingresar otra vez Y me dice Que el nombre de usario Y el correo Son incorrectos Y le he dado Restablecer contraseña Y no No me deja Le dio ¿Usted tiene cuenta en Gmail? Sí Entonces Entre Ahí dice Continuar con Con Google Con Google Ajá Y automáticamente Le va a entrar Con su nombre de usuario Y contraseña De Google O sea De teléfono No hay ganas de votarlo No lo vote Compañera No lo vote Donde no No lo miremos Bueno Ya están los 25 Ahora yo le voy a dar Empezar Listo Pues porque Cuando yo le dé Empezar Ustedes Ahí le va a aparecer En sus dispositivos Mira Lick Lick ¿Dónde puedo Empezar? Está Descubre Crear Biblioteca ¿Dónde me puedo meter? Ahí está El inicio Ahí está la primera pregunta Respóndale En inicio Lick Me meto Cuando pase Le voy a dar Ok Cheque Dele Sígale Ok Ya hay 9 respuestas 10 respuestas Ah Ya encontré Ya encontré Encontré 7 segundos 6 segundos 5 4 3 2 1 0 Solo 18 respuestas De 25 Miren 10 respondidos A mí solo me aparecían Los cuadros No me aparecían las preguntas Ni las respuestas Mírenme Yo lo que quiero Creo que es la red Escúchenme Escúchenme para ir a la siguiente pregunta Ustedes tienen que ver aquí la pantalla Para ver cuál es la pregunta Y así En su dispositivo le va a aparecer el triángulo El rombo El círculo O el cuadrado Y usted tiene que saber A cuál corresponde la respuesta Y marcarla en el celular O en la computadora Porque yo solo elegí que le saliera la respuesta No elegí que le saliera la pregunta Entonces la pregunta La tiene que ver aquí en Zoom Yo nunca no la pregunto Sí, porque solo salieron Solo salieron los cuadras Los Los triángulos Los rombo No salieron ni los nombres Y también Como ya empezaron Yo no puedo entrar Mírenme Mírenme Entonces es mejor Yo ya lo voy a hacer así Pero en este momento Quise hacerlo de esta manera Listo Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Ahí está Pero el marcador dice Guevara El que sacó 840 puntos Dilcia quedó en segundo Fanny en tercero Y Carmen Rodríguez en cuarto Pinera quedó en quinto Ok, vamos con la siguiente Verdadero o falso Zopilotep es el lugar donde nació Froilán Turcio Verdadero Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Ok Veinte personas contestaron verdadero Y dos contestaron falso Vamos a ver En la puntuación Mírenme Guevara contestó más rapidito que todo Dilcia, Fanny, Carmen Y Emilson Ok, vamos al siguiente ¿En qué parte de Honduras está ubicado El lugar importante que se observe en el video? Ahí va a empezar a cargar el video Cuatro Tres Dos Uno Cheque Uno contestó en oriente Otro contestó en el norte Y veintidós contestaron en occidente Eh, vamos a ver En el celular no se nos ve el video No, es que usted lo tiene que ver aquí Ahorita en la pantalla Aquí en Zoom Yo creo que también es Yo creo que también es de acuerdo A la rapidez del internet Sí Sí Por eso lo hice así Para que miráramos Esas dificultades Entonces ahora les voy a explicar después Cómo poner la pregunta también Ahí en el En el En los dispositivos Ok Eh Sube ocho lugares Leticia Miren Es el escalador más alto Leticia Leticia subió ocho lugares Ok Y que va a Ya me repuse Link ya me repuse Que en la primera Solo mire los Los figuras Es decir No hay que hacer Ok Yo en la primera No estuve Pero ya estoy Ahí está papá Vamos a ver Mira aquí se va viendo la respuesta Se fue papá La Ya Ok Diecisiete Pruebas de sociales Ahí está el podio ¿Quién sacó el tercer lugar? Guevara ¿Quién sacó el segundo? Fanny ¿Y el primero? ¿Y ganador? Ta 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 Dilcia 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 sacó el primer lugar Finalistas También Quedaron Carmen y Emilson Los demás Fueron muy lentos Entonces O el internet Lo importante es competir Excelente aplicación ¿Verdad? ¿Cómo nos entretiene? Me gusta Está bueno Imaginando ustedes ¿Cómo nos entretiene a nosotros? Voy a cerrarlo Ok Los alumnos aprenden jugando Exacto A eso voy Y se divierten también Deici Levantó la mano No sé si va a preguntar algo Lee ¿Me puede explicar otra vez Que el alumno No lo tenía 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 Yo nunca pude entrar Permítame Permítame ir Que Deici Tenía la palabra Dígame Deici No es que yo estaba en duda Cuando solo miraba la pantalla Hasta después Ya vi que era que iba a salir Pero La tortuga Llegué Última No mire ni las luces Ya no voy a reparar Ahora Josué Levanta la mano Dígame Josué Lee Buenas noches Realmente Realmente Volví a tener el mismo problema En mi computadora Tuve que conectarme Desde otra computadora Bueno Participé Participé en el juego Ya hice Informé una cuenta En Cajú Pero todo el proceso Está en En inglés Una Cómo poderlo cambiar Y la otra cuestión Es que Si no No pude ubicarme Cuando usted hizo La Todas las cuestiones De las preguntas El procedimiento Por ese inconveniente Que tuve en mi computadora ¿Qué inconveniente tuvo? Porque no me comentó Cuál era Le aparece Me aparecía El mismo mensaje De la compañera Que el espacio Donde se ingresaba Era privado Ah no sé Ok Creo que fue La Yo no lo pude Corregir Ni aún Cancelando El antivirus No sé Qué problema Porque Yo lo que hice Fue conectarme Desde otra computadora Y ahí sí Lo puedes resolver Mira ahí pueden ser Dos cosas O el antivirus O el navegador Voy a averiguarles Cuando vayamos a receso Les voy a averiguar Cuál es el problema Sí Porque yo En una clase pasada La pude recibir Bueno Por lo menos Recibirla así Pero ponerla en práctica No porque tampoco La puedo descargar Me dice que es acceso privado Sí Ahora solo estuve bien Escuchando Porque ni del teléfono Me pude conectar En el teléfono También le tiene El mismo problema No en el teléfono Lo busqué Y solamente me aparecían Resúmenes Herramientas Pero no Pero usted puede buscar Descargar En el Play Store Puede descargar Cajud Como aplicación Ok Descárguelo La profe Virginia Eh Dígame Licenciado Bayron Ajá Yo de humilde Verdad Lástima que no me cargó En el internet Yo soy Virgina Hoy Bayron y Bayron Espérame Espérame Ajá Pero en mi celular Se miraban Sin las preguntas Lo que sí Es que El celular Solo me se disfrutó Para poder Contestar Pero tenía que estar Con la computadora Así como dice usted Pero La cosa que tengo El Zoom El juego El Cajud En la computadora Y en el celular Y en la computadora No le entiendo Cómo entrar Ni con alguien Pero en el celular Es mucho más fácil Sí, el celular Es más fácil Es mucho más fácil Pero ya le voy a explicar Muy bien eso Para que puedan entrar Tiene la palabra La profe Iris Que ya había hablado Dígame, profe Iris Sí, es que yo Ya lo descargué Pero ¿Cómo le hago Para entrar Al que usted envió? Ah, ahí Cuando usted lo descarga Ya le voy a decir Que yo aquí No tengo Cuando usted lo descarga Le aparece La opción Que dice Ingresar PIN En la parte de No sé si está viendo Mi pantalla Pero Sí, lo estoy mirando Pero está en blanco Ajá En la parte de abajo Dice ingresar PIN Ingresar PIN Ajá Sí Y ahí va a ingresar el PIN Cuando yo se lo presente En la pantalla Ajá Ok Gracias Entonces Nelcy Lee Dígame Mire Pude acceder otra vez Así como me dijo usted Pero Estoy con la primera Para crear las preguntas Y ¿Cómo yo hago yo Para insertar Una imagen? Porque yo mire Que puso de Honduras Y me quedé ahí nomás Ya le voy a Ya le voy a Vamos a volver a Así de manera rápida Volverle a explicar No me preocupen Muy gracias Lee Bueno Y otra cosa Esta La clase de hoy Por ser la última La voy a subir Hoy mismo La voy a subir a la noche Para que La tengan ahí Lee Lee Por favor Por favor Excelente Excelente Sube esa clase Está súper interesante Muy bien La vamos a subir Profe Fanny Buenas noches Lee Fíjate Yo Fui haciendo Todo el procedimiento Incluso Bueno Llegué hasta donde Me fui a buscar El video A YouTube Copié el link Y cuando ya Ya lo quiero pegar La opción de agregar Me aparece Inhabilitada Usted puede compartir Bueno Después Después Le voy a dar la opción Que me comparta Pantalla Para poder verlo Porque Así como me explican Tendría que verlo Para saber El video Ya se está reproduciendo Se quedó pegada La compañera Se le habrá ido Al internet O fue a mí Que se me fue Al internet No verdad Me escuchan Ya aquí adentro No la puedo agregar No puedo agregar El video Bueno Voy a volver Voy a volver a hacer el proceso rápido Para que lo vean Y la Profe ¿Quién más había hablado? Abigail Lick Bairon ¿Hasta cuántas preguntas Se pueden generar? Las que usted quiera Ah ok Sí Entonces ahora Vamos a hacerlo Ya diferente Ya voy a otra Vamos a hacer el mismo examen El mismo juego Play Solo que ahora En Teach Yo le voy a seleccionar Voy a seleccionar Que Aparezcan Miren Aquí abajo Mostrar preguntas Y respuestas En los dispositivos O sea que ya no va a depender Usted de estarlo viendo Aquí en Zoom Vamos a darle otra vez Vamos a clásico Y está cargando el pin Ahí está el pin Miren El pin es diferente Cada vez que usted Hombra Cambia Que entra Perdón Cambia el pin Ahí está el pin Es más yo lo voy a Voy a ingresar Desde mi celular Ingresen el pin Ya está Rudy Me sale Me sale la pregunta ¿Dónde hago para ingresar el pin? Lee Me sale las Las preguntas anteriores Que las complete Qué bonito Que ya las completó Ok Ya voy a responder Las preguntas Ya están entrando todos Ya hay 17 Vamos a ver si llegamos A los 30 Vamos a ver Quien gana esta vez El que gana esta vez Le invito a una libre cuajada ¿Cómo la hacen para mandarla? De alguna manera La voy a llegar Por whatsapp Por whatsapp Ok Con tortilla fresca Con tortilla fresca Frijolitos recién Cociditos Un aguacate bien rico Y una taza de café de pan Ay Qué rico Ya hay 25 Bueno Le vamos a dar con los 25 Vamos a ver Quien gana esta vez Empezar Ok Pruebas sociales Dos Uno Cero Ahí ya le aparece La pregunta Mira Ya hay 10 segundos Ya los 25 Ya respondieron Vamos a ver Que pase Podemos poner El tiempo Más rápido Que sean 10 segundos En vez de 20 Ok Estamos listos Vamos a la siguiente Pues Mire que Dircia me ganó Y Marta me ganaron Y por un punto Ok Vamos a la siguiente ¿Verdadero o falso? Puchica 20 Hoy si están rápidos Ok Vamos a ver Quien ganó esta Miren Pasé al primer lugar Le gané a Marta Y a Dilcia Pero subió Wendy Y subió Marilu Pineda Bien Gracias Felicidades Sube 11 Volando las compañeras La cuajada Y las tortillas La cuajada Y las tortillas Van por la cuajada Mire Javier es el escalador Más alto Subió 11 lugares Vamos con la siguiente Vamos Choluteca Vamos Choluteca Ay aquí me ganaron Este Pues dura 20 segundos Y como la respuesta Ya la sabíamos ¿Verdad? Por eso la estamos Contestando rápido Pero cuando no la sabemos Entonces ahí nos tardamos Un poco más Vamos a ver Le gané Wendy Wendy Mendoza Tiene una racha De tres respuestas Correctas Seguida Pero yo también Mire con la Wendy Felicita Vamos a ver Vamos Siguiente Si son rápidos Ustedes Ok Siguiente Vamos a ver En el podio ¿Quién está En primer lugar? Tercero Javier Dirce está En el segundo Disculpe Dio el ping Lo siento Le gané Bravo Se quedó Con la cuajada No se vale Se le mande Al segundo lugar Yo solo Le voy a comer Las cuajadas Por eso Por eso Decía con café Y todo Y le faltan Los frijolitos También Si Los frijolitos Yo solito Me las voy a comer Las cuajadas Y mire Aquí me apareció Lista Ya tienen La escenita Lista Pero así La describió Ah Me tramposísimo Estos compañeros Vuelan Bayron Estos compañeros Vuelan Me convence Verdad Bueno Escuche que me dejaron Abajo Si Mire Es que Alguien no corre Vuela Definitivamente Exactamente Ok Entonces Bueno Ya lo puedo cerrar Espéreme Creo que aquí Pues lo que hay que hacer Es Solicitar opiniones Cada pregunta Fue respondida Correctamente Por más del 65% De los jugadores Bien jugado Solicitar opiniones Jugar un nuevo juego Preguntas difíciles Cero Volver al podio Y aquí puedo darle Ver el informe completo Y aquí en el informe Miren el informe Me da el reporte De las preguntas Miren Hubieron 28 jugadores Cuatro preguntas Y me dice Por ejemplo Que Los que necesitan Ayuda Miren Paul Reina Y no sé Quién más es Este 81 Ellos necesitan Ayuda Y no finalizaron Vamos a ver Quienes no finalizaron Mayra Verónica Y Abigail No finalizaron Todas las preguntas Ahí yo voy viendo Es que dije Me desconectaba Sí Sí No, no hay problema Perdí la conexión Lo que les quiero decir Es que aquí me da un reporte Me da un reporte Por jugador Miren 100% Me saqué yo Los demás sacaron 100% Podemos ver Podemos ver Todos los jugadores Cuántos Cuántos fueron sacando Y ahí podemos verlo Entonces Esta herramienta Es muy importante Lick Y si Alguien de Otro compañero Que lo haya hecho Quiere compartirlo ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si un compañero Lo ha hecho Y quiere compartirlo Simplemente Usted está en su Cahoot O sea El compañero hace el Cahoot Si lo que Le da en share En compartir Usted puede compartir Cahoot Puede Creo que aquí es Para que usted pueda hacer un cambio Y este Esta es de paga Aquí si yo le doy Vamos a Permítame Creo que es aquí en share Share Cahoot Y Aquí me aparece Me tiene que aparecer el link Aquí está el link Miren Este link Yo lo copio Y se lo voy a pegar Aquí en el Se lo voy a pegar Aquí en el chat De Zoom Usted Entra Y le va a abrir El Cahoot Mío Y solo le da play Aquí le va diciendo Cuántas veces se ha jugado Se ha jugado dos veces Han habido 62 jugadores Entre las dos veces ¿Verdad? Y así Así usted puede ir Creando el Cahoot ¿Qué les parece esta herramienta? Imagínate Si nosotros Nos dejamos A buena Entretenida Muy entretenida De mucha utilidad Para nosotros Como docentes Y para que los alumnos Aprendan con mayor Rapidez Es correcto Se ve que es una Actuación muy interactiva Así es Es muy La que es más importante En el proceso De ese aprendizaje El dinamismo La motivación Tener algo de motivación Sí Esto motiva Si nosotros Nos sentimos motivados Yo como maestro Me siento motivado Que los alumnos Estén respondiendo No digamos los alumnos Y más Cuando el alumno Sabe que está compitiendo Con los demás Y trata de hacer Más rápido Y así Usted también Así jugando Jugando Puede evaluar Al alumno también ¿Verdad? Puede evaluarlo De una u otra manera Y la manera Más fácil De ganarle Porque Sí se ve que Que aunque uno le dé Igual queda Bajo ¿No? No ¿Por qué creen Que yo gané? Bueno No sé No sé Pero sí quedé Sorprendida Porque yo acabo de entrar Y ya ganó Link También hay que mencionar Que promueve Lo que es La competencia Sana Que es una cualidad Muy importante En esos tiempos Exacto La competencia sana Y no solo eso Usted el cajú Lo puede hacer En equipos También Yo les enseñaba A ustedes Que cuando yo le doy Play Y aquí me sale La opción De crear Teams Team Team Yo le doy En clase Que es Jugador Versus jugador Pero también Está en modo equipo Que es equipo Versus equipos O sea Con dispositivos Compartidos Si yo le doy En modo equipo Entonces Igual Esperando Los equipos Vamos a ver Voy a poner Ese pin Creo que con esta clase Bien iniciado Mi querido Mire que Me he animado Por primera vez Me encantó La tecnología Ok Ok Miren Aquí Escribe los nombres De los jugadores A continuación Aquí yo puedo Poner los nombres Porque ahí están Esperando los equipos Entonces Es por equipos Y ahí Usted Usted puede hacer Que los alumnos Se acomoden Por equipos Que elija Un equipo ¿Pueden entrar A ese Elix? Si pueden Deisy Vamos a ver Ok Yo acabo De Se supone Que yo acabo De crear Un equipo Ahí Click y el nombre Del equipo Ahí lo que le pide Es los nombres Con los que usted Va a hacer equipo A mí solo me dice Nombre del equipo Listo Vamos Nombre del equipo Ok Voy a poner equipo Sí Avísenme Ok Espérenme Los rápidos Ok Voy a Yo voy a crear Nombre del equipo Y ahora Me pide los nombres Entonces Por ejemplo Voy a escribir Marilú Marilú Deisy ¿Quién me estaba Hablando ahorita? Le escribimos Los rápidos Ahí Licenciado Sí Pero Permítame Dígame Su nombre Kenia A mí no me pongo Con los rápidos Porque a mí me cuesta Entonces póngame Con el otro grupo Ok Entonces mire Ve Aquí están los rápidos Mire Ya apareció el equipo Ahí están los guerreros También Aquí están los rápidos Marilú Deisy Kenia ¿En qué equipo Nos colocamos Entonces? Entonces Ustedes Están los guerreros Virginia Virginia ¿Usted tiene que Ok A punto Guerrero ¿Y yo en qué equipo Estoy? Tiene que meterse Uno de esos tres Si quiere O se hace Desde antes Se crean los grupos Y ya se dicen Quienes van En cada grupo En los rápidos Alguien se puede Pide el nombre Pide el nombre De los De los De los jugadores Lic Sí Yo quiero entrar Pero me pide Que yo Que yo escriba Los nombres De los Yo ya coloqué Los rápidos Solo ese nombre Y aquí Los piden los nombres ¿Quién más Están los guerreros? Con la cinta Los rápidos Con la cinta Los guerreros Coloqué Y me dice Que ese nombre Ya está en uso Ah Es que ya Yo lo tengo usado Denme los nombres De los guerreros Porque yo fui La que me metí Exacto ¿Quién va Los guerreros? Leticia Están los guerreros Sí Que te la voy a apuntar Leticia ¿Quién más? Y ahí yo Hice el equipo Pero le sale Mi nombre Como el nombre Del equipo Yo necesito Los nombres De mi equipo De los guerreros También Ah Yo estoy apuntándolos Virginia Leticia ¿Quién más está? Carmen Carmen Bueno Bueno Yo lo voy a meter A ver si nos Dice Añadir otro nombre Meto a alguien más O ahí Me voy con los tres Fanny Fanny Ay no Que no haya Como entrar ¿Quién está conmigo? ¿A dónde? ¿En qué equipo? Ya está En mi equipo Ya está No le puse el nombre Porque en vez Del nombre del equipo Salió mi nombre Dice ahí No sé Bueno Ah sí 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 Entonces yo coloco aquí ¿Qué? ¿Qué nombre? Pero no sé Cómo cambiar el nombre Ay Jesucristo Ay Dios mío Y no Ya empezamos No he ingresado Vaya Por favor Y decimos entonces Discutan la respuesta Discutan la respuesta Entre los equipos Miren Les voy a explicar Una cosa Cómo funciona No puedo ingresar Espéreme Les voy a Les voy a explicar Miren Esto de equipo Para que entiendan Bien cómo funciona Se lo voy a explicar Voy a salirme Usted está en el cajú Cuando usted Usted va a hacer un equipo Los equipos están En el mismo dispositivo Al mismo tiempo O sea Supongamos que Digamos que En modo equipo Dentro Entonces Aquí Suponiendo que Aquí en la misma computadora Está La Lig Marilú Está la Lig Kenia Está la Lig Iris Está Ellas están aquí conmigo Entonces yo le escribo ahí En el equipo Que somos nosotros Los que estamos aquí Entonces Esto es para cuando Van a compartirse Dispositivo O equipo Si en un solo celular Van a estar Cinco personas Eso es un equipo Si en una sola computadora Van a estar Cinco personas Es otro equipo Entonces Esto no funciona Si están en un lugar En una ciudad Y en otra Y quieren hacer equipo No Tienen que estar O a menos que Uno de todos Lo De todo lo que están Responda Pero aquí yo por ejemplo Mire me pone Me dice que ponga El pin del juego Lo voy a poner Tres noventa y cuatro 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 Nombre del equipo Voy a poner otra vez Los rápidos Y me pide Los nombres De quienes son Los rápidos Entonces aquí voy a poner Marilu Lo mismo de ahora Kenia Iris Y yo no me había puesto Ahora Bayron Ok Nosotros Aquí donde dice Los rápidos Nosotros Cuatro Estamos aquí Aquí Utilizando el mismo Dispositivo ¿Me entienden? Entonces por eso Cuando yo le doy a empezar Y me dice Que consulte con mi equipo La respuesta Ahí me dice Aquí dice En el celular salió Charla de equipo Discuta la respuesta Entonces aquí nosotros Aquí mismo Nosotros respondemos Y le decimos Ah está la respuesta Está la respuesta ¿Me entienden? Entonces Va a ser por equipo Entonces ella me va a decir Mire Los rápidos Nosotros vamos Los rápidos Y los guerreros Mire Entonces Así es Es más que todo Es útil Para cuando solo Hay pocos Móviles O solo Es correcto Sí Por ejemplo Esto es Cuando estemos Regresemos a clases Y supongamos Que usted disponga No tenga ni computadora O si tiene unas Tres, cuatro computadoras En su instituto Y quiere utilizarlas Para hacer eso Entonces Hace equipos De modo que Abarquen las cuatro computadoras O si los Los alumnos Tienen celulares Etcétera Eso lo puede hacer Así de esa manera Entonces Para eso es en equipo Para trabajar En un mismo dispositivo Y la otra forma Es para trabajar Todo Es para que todos Compitan con todos Ya son las siete y media Nos vamos entonces Al receso Y al regresar Entonces Voy a explicarle Pues se nos fue bien rápido Es que estaba muy entretenido ¿Verdad? Sí, excelente Jugando ¿Quién no? Así Gracias Aquí regresamos No puedo jugar Yo le voy a enseñar No se preocupe Cuando volvamos Eligenciado Yo también Yo me quedé aquí Yo quiero aprender Sí, si va a aprender No se preocupe ¿A qué hora? ¿A qué hora regresamos Alic Marilu? A las ocho A las ocho Media hora Media hora para Tengo que ir a ejercer Está bueno Ok A las ocho Más alto número de participantes Y hay otro que tiene Solo dos Lo importante es que lleva un conocimiento grande Y que también Bueno Cuando ustedes deseen Alguna consulta Yo Voy a estar siempre a la orden ¿Verdad? En el momento que ustedes deseen Pueden contar con mi Con mi ayuda Si en un momento Les soy útil Y ahí tienen mi número Para que me escriban Va a tener Cien ahorita Gracias Ya no va a hacer falta Los martes reunirnos Y tener este Este horario Para estar compartiendo Estos buenos conocimientos Que nos han dado Sí Mire A mí me va a hacer falta Estar Estarle diciendo Apague ese micrófono Apague ese micrófono Hasta aquí nomás llego Lick Yo creo que usted sueña Con eso Diciéndonos Apague el micrófono Y a Dovairo La que va a seguir en clase Soy yo Fíjense Nada que ella sin nota Y no que solo viendo Más relajada Bueno Entonces Vamos a seguir Ya solo nos quedan Menos de una hora Yo Como les decía Tenía preparado otra cosa Porque pensaba Que todavía El otro martes Íbamos a tener otra clase Entonces tuve que cambiar Con lo de Cajut Si hay alguna pregunta Pueden hacérmela Les voy a resolver El problema A los que no Los que tienen problemas De conectarse Miren Es problema O de antivirus O del navegador Ese problema Se puede corregir Y yo puedo entrar A sus computadoras Si ustedes gustan Y podemos ver Cuál es el problema Eso lo podemos hacer Extra clase Me escriben Y yo ahí les ayudo ¿Se da alguna pregunta De Cajut? Si no pasamos A un Dígame Dígame Soy reina Sí Dígame Fíjense que Fíjense que es que yo salí ahí Como que Necesitaba mejorar Oiga Óigame Yo estoy con la compu Estoy con la compu Viendo sus instrucciones Pero dije yo Voy a A ponerme con el celular Y me puse Y entré No sé Si cada vez Me salía Cero Cero Pero lo que yo hice Fue Conectarme con el celular Pero le daba La respuesta De la computadora ¿Tendrá algo Que ver ahí Como para que no Marcara mis respuestas? No Ahí ya A lo mejor Contestaba mal O equivocado No Porque obviamente Ya la sabíamos Y fíjense que Se lograba ver Que cuando yo le daba Clip Uno ya iba por la 12 Otros 15 Y yo le daba Pero igual Nunca me salió nada Entonces digo yo ¿Será por el dispositivo Que yo me conecté De acá? No pero No es el dispositivo Porque yo también Me conecté de acá Y desde el dispositivo Contesté De hecho es más rápido Desde el dispositivo Desde un celular Contestar al cuestionario Es mucho más rápido Por eso Por eso le digo Yo me Conecté del celular Pero contestaba De la computadora ¿Tendrá algo que ver ahí? Como para que no Me marcara la respuesta Quizás Usted estaba conectado En los dos entonces Lo que pasa es que Estaba viendo Las instrucciones suyas En la compu Pero yo abrí La aplicación En el celular No pero ahí No tiene nada que ver No sé No sé qué habrá pasado Fíjense porque ahí No tendría nada que ver Pero lo raro es Lo raro es que yo miraba Que decía Cero Cero Y tal vez cuando yo Le daba el clip Ya no sabíamos La respuesta Por ejemplo Hoy aprendí A Dios Lancho También que no me la sabía ¿Verdad ¿Verdad? Es rápido Sí Y iba a ir Por las seis Creo Y no me marcó nada Pero bueno Vamos a ir practicando ahí Hay que practicar Y si no cualquier cosa Me pregunta ahí Yo le respondo Listo Gracias Gracias Bueno Miren Voy a explicarles Una Una herramienta Que Si bien Yo creo que ya Muchas la han utilizado Pero hay otros que no Y No tiene que ver Con Herramientas en línea Pero sí tiene que ver Con agilizar nuestro trabajo Educativo Ya sea Trabajo Con nuestros alumnos O trabajo administrativo Siempre ¿Verdad? En nuestra institución Esto De lo que yo le estoy hablando Es De La opción En Word Que tenemos Y que se llama Combinación de correspondencia Gracias a usted No sé cuál es su nombre Solo dice Usuario de Zoom Aguilar No mire el nombre Miren Vamos a A ver Lo que es Combinación de correspondencia Me imagino yo Supongo Que a varios Han utilizado Esta herramienta O no O estamos igual A Cajut Yo no Yo no le he usado Yo creo que No sabía que sí Yo no lo he usado Yo no Es nuevo Es nuevo para nosotros Lick Ok Entonces Me parece importante Explicárselas Porque es muy necesaria Y nos va a hacer la vida Más fácil Ya van a ver Tanto para los maestros De básica Por ejemplo Y ya les voy a Dar una idea De las aplicaciones Que puede tener Esto Ok Profe Magda Me dice Que es nuevo Combinación de correspondencia En Word Vamos a hacer Un ejemplo Rápido Miren Una combinación De correspondencia Es lo siguiente Supongamos que nosotros Como docentes Vamos a mandarle Una invitación A los padres De familia ¿Verdad? De nuestros alumnos Pero usted se lo va a mandar Con el nombre De cada padre De familia ¿Cuál sería? O cómo lo haría usted ¿De qué manera usted haría Normal? ¿De qué manera lo haría normal Hacer Digamos que usted tiene Cuarenta alumnos ¿De qué manera Usted haría normal Cuarenta notas Para enviárselas Con el nombre Individual A Usted va a hacer Una invitación Y va a tener Una reunión ¿Cómo lo haría? A uno por uno Le vamos colocando El nombre ¿Cuánto se tardaría Más o menos? Casi una media hora Si es con poco Ok Son cuarenta Supongamos que son cuarenta Profe Bueno Esto es la hora O sea Usted haría La nota Cuarenta veces La copiara Cuarenta veces Sí porque habría Para personalizarle Y colocarle el nombre A cada uno Sí La nota ya estaría Redactada Pero ya el nombre Personalizado Entonces usted Lo que haría Normalmente sería Copiar la nota Y pegarla en otra página Copiarla y pegarla En otra página Y ir poniendo los nombres Correcto Ok Eso se tardaría Por lo menos Una o dos horas ¿Verdad? Porque habría que ir poniendo Los nombres exactos Bueno Para ahorrar ese Trabajar Dos días llevo yo haciendo Dos días llevo yo haciendo Doscientos diplomas Y me faltan hacer Ciento siete Ya les voy a enseñar Para que lo que hizo En dos días Lo haga en un minuto Sí Definitivamente Esta combinación De nada Profe Yaquelin Miren Esta combinación De correspondencia En Word Lo único que usted Tiene que tener Son dos cosas La nota Que va a enviar En este caso Notas Pero se pueden utilizar Se puede aplicar En muchas cosas Y tener Un listado De las personas Que usted A las que usted Debe enviar Por ejemplo En este caso Vamos a hacer algo Yo les voy a enviar Una nota a ustedes De invitación Ok Entonces ¿Qué es lo que hago yo De manera más fácil? Yo no me voy a estar Pondiendo a escribir Todos sus nombres Voy a crear ahorita Rapidito Así De forma rápida Un Un formulario De Google Drive Donde yo Porque lo que ocupo Son Sus nombres Voy a ir aquí Rapidito Miren Me voy a hacer Un formulario Donde diga Datos Diplomado Ok Llenar Todos los datos Ok Nombre Completo Y Lo vamos a pedir Todo en mayúsculo Ok Rapidito Me voy a la Siguiente pregunta Identidad Sin guiones Ni espacios Ok Después ocupo Teléfono Sin guiones Ni espacios Y por último Correo Ok Yo necesito estos datos En este momento Entonces Se los voy a enviar A ustedes Me van a llenar Estos datos Ahorita Ya A la velocidad De la luz Se los voy a enviar Aquí Por Por el chat De Del Zoom El formulario Ok Ahí está Llénelo En este momento Para yo tener así Rápidamente Sus Nombres Y saber también Cómo se escribe O sea No voy a tener problema Porque lo voy a escribir Usted mismo O usted misma Entonces Tengo que tener Tengo que tener Recuerden primero La nota La nota Ok Ok Entonces Vayan llenándomelo Por favor El formulario Ahí está Son 78 Ustedes O sea Somos 78 O sea que Tienen que haber 77 respuestas Ahí va llenándose Ok Mientras ustedes Llenan ahí Vamos a Vamos a crear Un documento En Word Ok Vamos a Oye Es 27 Hoy 27 ¿No? Díctenme así Rápido Una nota Que ustedes Vayan a enviar Que va después La fecha Ajá Ya El lugar Saludos Saludos ¿Para quién? Ay Saludos Para Señor Aliciano Señor Señor Presidente Del colegio Pedagogo Yo le voy a mandar Digamos Vamos a hacer Una nota Que yo le voy a mandar A ustedes Les voy a mandar Como invitación A la clausura Del martes Por ejemplo Entonces ¿Qué sigue ahí? Tendría El diploma ¿Qué debo de escribir ahí? Díctenme Ustedes o no Estimados Licenciados Licenciados O licenciadas Ajá El colegio La junta directiva Del colegio De pedagogo De Honduras O el colegio De pedagogo De Honduras A través De la junta Directiva central Tiene el honor De invitarle A la El día La fecha La hora A través De la El colegio De pedagogo De Honduras A través De la junta Directiva central Ajá Tiene el honor De invitarle A la Clausura Del diplomado Diplomado Herramientas Virtuales Para la educación Ajá Toma el día Martes ¿Qué fecha es el martes? Sería hora No 4 de mayo Creo que 4 de mayo 4 de mayo Fecha 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 4 de mayo 2021 Ok Hora Hora 6pm Hora 6pm Ok Aquí Su asistencia Su asistencia Su asistencia Es importante Para la institución Para la institución Para la institución Ok De ahí Junta directiva central Atentamente ¿Verdad? ¿O no? No Porque en las invitaciones No se pone atentamente Junta directiva central Ok Miren que por ejemplo Yo aquí Yo tengo configurado Mi Word Para que cuando yo escriba Mis iniciales Bell Y darle Enter Me escriba Mi nombre De un solo Y no tenga yo Que escribirlo Si yo Creo que también está Mire si pongo UPN Si yo pongo UPN Y le doy Enter Me aparece Universidad Estas son configuraciones Que se hacen En Word Bueno Lastimosamente Lee Tiene que sellar Dos truquitos Ya los tiene configurados ¿Verdad Licenciado Bayron? Correcto Aquí se configuran Aquí se configuran Porque esas configuraciones Solo las he visto En Excel No Se hacen aquí en Word No mira Mire yo pongo UPN Y así yo me ahorro Porque como yo escribo Muchas veces Esa Eso O escribo mi nombre Muchas veces Solo escribo mis iniciales Y ya me lo tiro Así de rápido Díganos en qué herramienta Está de las que están arriba En la herramienta Arriba ninguna Solo tiene que irse Rapidito Lo voy a decir En archivos En opciones Y aquí se va Donde dice Permítame Vamos a ver Aquí en revisión Para revisar La ortografía Y aquí donde dice Autocorrección Dice Opciones de autocorrección Entonces usted aquí Aquí donde dice Reemplazar texto Mientras escribe Usted puede decir Por ejemplo Que Ponerle Ponerle call Y que le escriba Call Call pedagogos Por ejemplo Con solo escribirle call Entonces yo le doy Aceptar Ya me lo agrego Miren Y le doy a aceptar Entonces ahora Cuando yo escriba call Y le doy enter Escribe call pedagogos Recuro Ok Así de Así de Rapidito Discúlpenme la Rapidez Pero es porque Estoy contra el Tiempo Ok Entonces Vamos a Rapidito Vamos a Configurar esto Estimados Licenciados Estimado Licenciado O Licenciada Dos puntos Ahí va a ir Su nombre Ahorita lo vamos a Hacer solo Con su nombre Ok Lo vamos a Poner así Ok Así una Nota Rápida Vamos a Ver ya Si ya me Contestaron 61 personas O sea que No todos están En clase Miren Solo 61 Contestaron Pues con esas 61 personas Lo voy a hacer Ok Me voy a Respuestas Aquí Voy a A crear Una hoja de cálculo Con las respuestas Voy a ponerle El título Datos diplomados Con pedagogos Y voy a Crear Ese archivo En la hoja de cálculo Pero además Lo voy a Descargar Entonces lo que Lo que estoy haciendo Aquí es Teniendo un listado Automático Lo voy a Descargar Para Excel Y lo voy a Descargar En el Editorio Ok Diga Es una base De datos Donde aparecemos Nosotros Los que llenamos El Ajá Sí Entonces Si ustedes se fijaron Yo recolecté Sus datos En menos De cinco minutos En menos Aquí ya dependió De ustedes De la De la Rapidez Que ustedes Lo llenaron Ok Esto es lo que Yo descargué De Excel Voy a borrar Esta columna Porque no me interesa Me interesa El nombre Ahorita Me interesa La identidad El teléfono Y me interesa El correo Esto después Vamos a ver Cómo lo podemos Aplicar Ok Identidad Y Vamos a poner Centrado El audio El audio Ok Aquí vamos a poner Que sea De texto Para que me Me salga bien La Las identidades Voy a hacer Rapidito Ok Entonces miren A todas Estas Personas Se los voy a enviar Aquí porque Yo quiero corregir Esto pero Pero si usted Solo ocupa el nombre No tiene que hacer esto Pero yo soy bien Meticuloso en eso Ok Aquí hay un número Que está de más Les dije sin espacio Y sin guiones Y aún así Me lo pusieron Con espacio Y con guiones Y ahí Ella me lo llenó Dos veces Que fue La persona digna Ok Entonces aquí Miren Podemos combinar Word con Word Y Excel con Word Y Access con Word Para hacer la combinación De correspondencia Voy a hacerlo ahorita Con Excel Yo necesito Permítame Vilenciado Byron Quiero hacerle una consulta Yo lo tengo así Pero en estos casos Hay nombre Con minúscula Y hay nombre Con mayúscula Usted lo pidió Todo Ok Ya voy a Ya le voy a enseñar Cómo corrijo Este problema Rapidito Sí Ya le voy a enseñar Cómo corrijo El problema De mayúsculas Y minúsculas Eso ya lo sé Pero al momento Que yo lo paso Me sale igualito Como está escrito No Por eso No mire Tengo que pasarlo antes Por eso le digo Si yo quiero Tenerlo todo en mayúscula Porque hay unos Que aunque les dije Que me lo escribieran En mayúscula Lo escribieron en minúscula Entonces yo lo que hago es Que selecciono Todos los nombres Incluso No Antes de eso Voy a Voy a Ubicarlos alfabéticamente ¿Verdad? Esto lo voy a hacer rápido Esto son cosas de Ok Ahí lo ordeno alfabéticamente Y ahí verifico Quienes están repetidos Y quienes no Creo que Iris 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 Pero son diferentes Josué Quien fue la que La que Escribió mal El número de teléfono Digna Era ¿Verdad? Aquí está Mire Digna Gualdino Está dos veces Entonces aquí Lo que voy a hacer Es borrar una de ellas Ok Y mire Por ejemplo Ella escribió en minúsculas Y hay otras Que están en minúsculas Entonces lo que voy a hacer Es copiar esto Yo lo hago así rápido Mire Lo copio En una página nueva En Word Lo pego Todo esto Lo selecciono Y lo pongo En Mayúsculas Todo Lo vuelvo a copiar Me voy aquí Y aquí lo pego Mira ya está en mayúsculas Solo que permita Ya está en mayúsculas Todo Mira así de rapidito Lick Marilu Así de rapidito Me fui a Word Lo puse en mayúsculas Y de ahí lo traje a Excel Pero igual lo puedo hacer Hasta ahí Muy bien Hasta ahí Muy bien Ok Lo importante Que tienen que hacer Para una combinación De correspondencia Es que haya Esto Que haya un encabezado Porque si usted no pone Un encabezado Cuando usted combine Cuando haga esa combinación Le va a tomar El primer nombre Como encabezado Y no se lo va a tomar En cuenta Al generar El documento Que siempre Debe de haber Un encabezado Igual en Word En Word hay que hacerlo En una tabla Y la tabla Tiene que tener Un encabezado Ok Voy a guardar esto Esto se llama Datos diplomados Lo guardo Bueno Esto no lo ocupo Aquí está Ok Entonces Estamos aquí En la nota Si ustedes se fijan En la parte de arriba De Word Hay una opción Que dice Correspondencia Nos vamos a Correspondencia Y vamos a utilizar Un asistente Que tiene Word Que se llama Iniciar combinación De correspondencia Pero Le damos un clic ahí Y usamos la opción De paso a paso Por el asistente Al darle clic Me va a aparecer Esta barra Me va preguntando Que es lo que yo Quiero combinar Entonces Primero me dice Selecciona el tipo De documento Usted puede ser Siempre va a ser Carta A menos que lo que Usted vaya a Hacer sean Sobres O sea un mensaje De correo electrónico O sea una etiqueta O una lista De direcciones En este caso Es carta Sea lo que sea Si va a ser Un diploma Si va a ser Nota de calificaciones Una boleta de calificaciones Siempre es carta Le damos siguiente Utilizar el documento actual Porque es el documento Que vamos a utilizar Entonces le damos siguiente Saque las dos primeras opciones Mire que son seis pasos Los dos primeros Los dejamos ahí Aquí viene lo importante Seleccione los destinatarios Entonces viene usted Le da examinar Y va a buscar Ese Ese listado Que tiene creado Que se llama Datos diplomados Con pedagogos Le doy doble clic Me tira esto Y le doy aceptar Y mire Aquí me aparece En el Me aparece El encabezado Si yo no hubiese puesto Encabezado Me hubiera Me hubiese puesto Alba Como encabezado Y no me lo hubiera Tomado en cuenta Ok Entonces le voy a dar Aceptar nada más Eso lo dejo así Y le doy Siguiente Aquí viene lo interesante Me voy a ubicar Donde quiero que vaya El nombre Le voy a dar un espacio Porque quiero que haya Un espacio entre Los dos puntos Y el nombre Y le doy En el cuarto paso Le doy donde dice Más elementos Y me tira Las columnas Que yo hice Miren Estas son las columnas Que hay dentro Del archivo de Excel ¿Se acuerdan? Que yo hice la columna Nombre completo Identidad Teléfono y correo Si yo aquí quiero Que vaya el correo Entonces elijo correo Pero lo que quiero Es el nombre Y le doy Insertar Si usted se fija Me aparece Nombre completo Entre paréntesis Angulares Le doy Al paso número 5 Disculpen que La voy a esa moto En el paso número 5 Mire que ya me apareció Alba De los destinatarios Mire que Es una sola hoja Al darle aquí Esta es una vista previa Yo puedo ir pasando Y me sale Ami Ana Andy Arlet Belkis Bessy Ok Digo yo Están bien Hay Son como 60 y algo De destinatarios Te voy al paso Número 6 Siguiente Complete la combinación Ahí la combinación Ya está hecha Ahora Este es un solo documento Ahora yo quiero Que me aparezcan Todos los 65 documentos Con todos los nombres Diferentes Solo le doy aquí Mire Editar cartas individuales Y selecciono todo Y le doy a aceptar Y mire Salen Todas las Las notas Con los nombres Aquí dice Andy Aquí me aparece Arlet Bueno me voy a ir Hasta abajo Para ver los demás Aquí me aparece Nelcy Y aquí me aparece Norma Alejandra Maldonado O sea Me creó 60 Pero no 60 Al final 60 personas 60 60 notas Entonces Estas 60 notas Yo las puedo guardar Una vez que me las crea Las voy a guardar En el escritorio Como Invitaciones Invitaciones Individuales Colegio Porque tengo otra Que dice Invitaciones Individuales Para Para diferenciarlo Ok Y le doy guardar Entonces yo puedo cerrar Voy a cerrar Esto A esta No le he dado Guardar Voy a guardar Esta como Y la voy a guardar Siempre en el escritorio Como Invitaciones No Pero Va a ser Invitación Porque es La Una Solo una Ok Y ya van a ver La diferencia La cierro Entonces Tengo Invitaciones Individuales Y la invitación Si yo abro Invitaciones Individuales Me va a abrir Ya generado Con el nombre ¿Verdad? Y ahí están todas Entonces yo solo Los mando Imprimir Y me imprime Todas las 60 Invitaciones Y así de rápido Esto Yo se los hago Por ponerle un ejemplo Una nota así Pero yo Por ejemplo Donde apliqué Esto bastante Y que me sirvió A mí de mucho Yo trabajé En un colegio En Olancho En el instituto Fanny Todas cosas De que se ponga A practicar Y lo hace rápido Yo trabajo Miren En menos de Cuántos minutos Acabo yo De crear una nota Y recolecté Sus datos Hice 60 notas Y ya las puedo Mandar a imprimir Rapidito Y porque Los he estado Explicando Si no lo hubiera He hecho En menos tiempo Solo quería explicarles Josué Ya les voy a dar la palabra Solo quería explicarles Que yo La vez que yo Le di Más utilidad Fue Yo trabajaba En una institución En Catacamas En el Instituto 18 De noviembre Y en el tiempo En que yo Trabajaba Habían como 3.000 o 4.000 Alumnos Y yo Era parte Del área Informática Entonces A mí me tocó Yo tenía Que ayudar Bueno Yo me ofrecí A ayudarles A crear Las boletas De calificación De esos 3.000 o 4.000 Alumnos Yo las creaba En menos de Por mucho Por mucho Media hora De media hora A una hora Póngale Que yo creaba Boletas Para 3.000 4.000 Alumnos Porque desde un inicio Entonces yo Hice De que al docente Se le pidieran Los cuadros En digital Los cuadros Número uno Y cuando ellos Llevaban los cuadros A A secretaría Caían en una Base de datos Y el alumno Se le llenaba La casilla Por ejemplo El alumno Juan Tenía la nota De español La nota De ciencias De matemáticas Etcétera Entonces yo Hacía combinación De correspondencia Y Juan Jalaba todas Las notas Que le correspondían A él Y eso Llenaba la boleta Y me creaba La Me creaba Las 3.000 4.000 Boletas De calificación Yo lo hice De esa manera Si sería De muy buena ayuda Si claro Profe Virginia Y Otra cosa En la que yo le he dado Aplicación Es en los diplomas Porque yo a veces También me ha tocado Yo he hecho Hasta 100 Más de 100 diplomas Y yo no voy a estar Copiando un diploma Y poniéndolo ahí No Hago un solo diploma Y le hago la Tengo el listado A quienes le voy a dar Los diplomas Y hago la combinación De correspondencia Y ya me salen Ahora Lick Bayron Dígame Una pregunta Con eso Está interesante Eso del De la boleta Para usarlo Como boleta De calificaciones De hecho Yo estaba trabajando En una boleta Para un reporte Del colegio Y lo estaba haciendo En Excel Con una fórmula Sí Pero Pero me costó Me ha costado Bastante adaptar Porque son 80 alumnos Entonces Pero O sea que sería De viceversa Sería pasar La base de datos Que tengo en Excel Pasarla Como Como hoja A Word Y se hace En Word La boleta No No Saúl La puedes hablar De un solo Desde Excel Para que no haga Doble trabajo Solo que en Excel La tiene que tener usted Excel la tiene que arreglar Más bien Usted tiene la base De datos Y tiene los nombres De los alumnos Con sus notas En Excel Sí En Excel Ok Con eso es suficiente Con eso es suficiente Lo paso a Word No En un nuevo formato No Ah Ah es que usted tiene La boleta Hecha en Excel Dice Sí Sí Y ese sería Un proceso Más Porque hay que programarla Pero ese Ese paso que usted Está enseñando No me lo sabía Ese sí Está interesante Es más sencillo O sea que yo podría pasar Los datos de Excel A Word ¿Verdad? Exacto Exacto Así Eso era lo que Ok Gracias Gracias A la orden compañero Lo que hicimos fue eso Pasarlo de Excel Lo pasamos a Word Ahora No sé si José Iba a preguntar algo Bueno Prácticamente el compañero Guardé una pregunta Pero Este Mi pregunta es Al enviar el correo ¿Cómo hacer que le llegue A cada uno Según La correspondencia? O sea Aquí Cuando se llama Combinación de correspondencia Está hablando De De la computadora No es que lo enviar Por correo Pero Si se puede hacer Pero Usted tiene que utilizar El correo De 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 Microsoft Que es de Oulot O Hotmail Y con su correo Entonces usted puede enviar Tiene que tener las direcciones De todos Para que le llegue a todos Si Si lo va a enviar así Pero Realmente se utiliza más Para hacer Trabajos locales Entiendo Entonces Ok Quiero enseñarles algo Para que ustedes vean Es que aquí nos limitamos Solo al nombre Pero por ejemplo Yo puedo Poderle Voy a Voy a A A destruir la nota ¿Verdad? Porque no es así Pero yo puedo ponerle Estimado licenciado Tal 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 Espérenme Estas son las cartas individuales Me voy a ir A la original Que es Invitación Fíjense que cuando la abro Me tira un mensaje Le dice Al abrir este documento Se ejecutará el siguiente Comando SQL Es que Quiere decir que este documento Está vinculado Con Excel Y solo dele que sí De eso no se preocupe Este es el original ¿Verdad? Voy a volverme a corresponder Si quiero enseñarle Para que Vea Saúl Y vea el compañero Josué Y los demás Que usted aquí Puede ponerle Ya van a ver Voy a irme Aquí en más elementos Ok Yo voy a decir Que quiero el nombre Pero aparte de eso Voy a decirle El nombre tal Coma Con número de identidad Dos puntos Para Coma Y aquí Aquí vamos a poner Con teléfono Dos puntos Coma Y con correo Electrónico Dos puntos Entonces Yo lo voy a hacer así Mire Habíamos utilizado Solo el nombre Pero me voy a ir a más elementos Y me voy a ubicar Aquí Para que me aparezca Allí Exactamente El número de identidad Me voy a más elementos Y elijo Identidad Insertar Entonces Saúl Si usted va a agarrar El nombre del alumno Entonces Si hay una base de datos Que están Las materias Entonces por ejemplo A Juan Usted agárrele La columna Español Agárrele la columna Matemáticas Agárrele la columna Ciencias Y las pone donde usted quiera Entonces aquí igual yo Nombre Le agarro Lo que le corresponde A nombre Le agarro Identidad Lo que le corresponde Le agarro Con teléfono Ok Aquí Voy a poner Le doy a más elementos Y le pongo teléfono Dígame Y de ahí le doy correo Y le pongo Alimento Insertar correo Esto Eso del teléfono Correo Identidad Es el nombre que yo le puse A la columna Ok Le doy cerrar Miren que ahora Ya me va a aparecer Ya me aparece Alba Con número de identidad Aquí está su número Que le corresponde Aquí está el teléfono Que le corresponde Y le aparece El correo Que le corresponde Y así Yo puedo editar Ah pero antes de eso Miren Yo puedo Por ejemplo Este es el nombre Puedo ponerlo De que vaya En este tipo de letra Por ejemplo Puedo poner Que el número de identidad Vaya en negrita Puedo poner también Que El teléfono Vaya en negrita Y puedo poner Que el correo Vaya En cursiva Por ejemplo Por poner Un ejemplo Entonces así Se me va a configurar Una vez que yo le dé Editar cartas individuales Y miren Se me va a editar Para todos Ahí está Cada uno Le corresponde El número de identidad Le corresponde El mismo número De teléfono Que está En la O sea A Ana Le corresponde Este número De identidad Y este número De teléfono Y este correo Así de sencillo Entonces Pasa lo mismo Si usted Voy a cerrarlo No lo voy a guardar Pasa lo mismo Si usted crea Un diploma Hágalo Si lo hace En otro programa Cópialo Y pégalo En Word Y ahí haga La combinación De correspondencia Y deje el espacio Para pegarlo ahí Ahora Por ejemplo Vamos a Vamos a suponer Para 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 Hacer una pequeña Demostración Dígame Dígame Eso que estamos Haciendo combinación Pero si Al momento de hacer Las notas De un alumno Van en cuadro Entonces puedo hacer El cuadro Siempre Y siempre Me hace el mismo Efecto Ahorita lo voy a hacer Voy a hacer un cuadro De notas Para que lo vean Más o menos Cómo es Por ejemplo Vamos a ponerlo así Español Matemática Dígame Una Ahora Si hay un cambio Por ejemplo Si el campo Estaba vacío Y yo voy Al Excel Y ingreso La nota Ese cambio Se actualiza En Word O no Si se actualiza Porque Está Está programado Para eso Como está vinculado Entonces Todo lo que usted Hace en Excel Se le cambia En Word Y eso Lo interesante Eso no No importa Si el documento Está cerrado Está abierto El documento De Word Al abrirse Word Ahí se lo Se lo actualiza Cuando usted Abra Word Actualiza Le actualiza Y ya le sale Diferente Interesante Está eso Gracias Esa herramienta Me va a salvar La vida Porque Tengo días De estar queriendo Terminar ese Formulario Y no he podido Ahorita le voy a dar Un ejemplo Saúl Así más o menos Tosco Pero para que me entienda Qué es lo que Quiero explicarle Por ejemplo Aquí tenemos Una, dos, tres, cuatro Ya le entendí Como Solo que Esa parte De correspondencia Nunca la había Yo la había visto Pero nunca la había Utilizado Y nunca me había puesto A travesear Como dicen Por ahí Es bien útil Saúl Y no solo Para las notas Cuando usted Le encuentre Otras utilidades Va a ver Cómo le va a ahorrar Tiempo Y El tiempo Es lo que más Le ahorra uno El tiempo Entonces Para los demás Voy a hacerles Un pequeño ejemplo Vamos a poner A Juan A María A Pedro Y a José Ok Y estas son Sus calificaciones Ok 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 Vamos a ir ahí Poniendo las 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 calificaciones Aquí vamos a poner Y aquí vamos a poner Ok Perdón Aquí me pasé Incluso yo aquí Puedo poner La palabra Promedio Y puedo sacar Un promedio ¿Verdad? Voy a sacar El promedio De la De Juan Ok Ok Ahí está Entonces Voy a borrar Estos Porque no los Ocupo Estas Estas Columnas Y voy a borrar Estas De manera Que solo me Queden Los encabezados Entonces El encabezado Es este ¿Verdad? Ahí usted Con que tenga El encabezado No importa Lo voy a guardar Esto va a ser Voy a ponerlo Como base De datos Calificaciones Ahora Aquí va a ser Lo interesante Usted va a crear La boleta En Word Además La voy a crear En este mismo documento Para que ustedes vean No Porque No No puede ser En el mismo Disculpen Porque Ya tengo Una combinación Ok Aquí voy a crear Una boleta Entonces Esa boleta Voy a insertar Un cuadro Entonces En el nombre La Dos Tres Cuatro Seis Y son Cuántos alumnos Ok Entonces Aquí voy a poner Nombre Y aquí va Español Creo No recuerdo Español Matemáticas Ciencias Y estudios Ciencias Y estudios Sí Ciencias Y estudios Y aquí vamos a poner El promedio ¿Verdad? Usted va a poner aquí Por ejemplo Instituto No sé Pedro Nufio No sé Etcétera Etcétera O sea Todo Todo lo que Lo que Lo que Lo que va a llevar El logo Etcétera Aquí por ejemplo Yo necesito que En la parte del nombre Que la parte del nombre Se llama Porque el nombre Me va a llevar más Me va a llevar más Incluso Incluso Usted le puede dar El tamaño Que usted desee Al texto Por ejemplo Miren ahí Matemáticas Sale más Entonces aquí Yo lo que puedo hacer Para que Para que me salga bien Es que al texto Yo le puedo dar Una alineación El Fanny Iba a preguntar algo Fanny Sí El documento Siempre hay que crearlo En Excel El documento Que vayamos A A trabajar O Podemos Trabajarlo en Word Dependiendo lo que sea ¿Verdad? Puede trabajar en Word O sea Lo importante Es que usted tenga Una base de datos Ya sea en Word En Excel Donde usted la tenga Ok Y esta base de datos La trabajamos En Con un formulario ¿Verdad? En el Drive O sea Yo Para recolectar La información Sí Yo lo hice De esa manera Ajá Pero usted lo puede hacer Como usted quiera Lo puede escribir a mano Como usted desee Ah ok Pero más rápido Así Para más rapidez Y todo eso Claro Es más rápido así Ok Gracias Bien Vamos a hacerlo así Rápido Porque Por el tiempo Supongamos que esta es una boleta De calificaciones Eh Lo pueden poner así Ok Vamos a suponer Que esta es una boleta De calificaciones Y El micrófono Por favor Apáguenlo Ok Miren Entonces Aquí Cuántos Cuántos No Aquí sería Nombre Nombre del alumno Más bien Nombre del alumno Sí Sí El nombre del alumno Iría aquí Por ejemplo Aquí ¿Verdad? Y Aquí iría Es que me Estaba tomándolo De otra manera Aquí Ustedes tienen que darle Su creatividad O sea Ahí va a salir Un alumno Por boleta Yo Yo estaba bien Estaba pensando En varios alumnos Ok Pero no Aquí va a poner usted El nombre del alumno Va a salir aquí Lo voy a poner centrado Lo voy a poner En negrita Es más Le voy a poner En este tipo de letras En número 12 Ahora Lo que sí Podríamos hacer Es que si son cuatro parciales Irían cuatro O entonces No Primer parcial Segundo Tercero Y cuarto Exacto Eso sí se puede hacer Exacto Pero aquí por ejemplo Para que ustedes Le entiendan Ok Vamos a la correspondencia Voy a cerrar este documento Porque no lo estoy ocupando Me voy a combinar La correspondencia Me voy a paso a paso Siguiente Siguiente Y aquí Examino Y me voy a buscar El documento que hice En Excel Que se llamaba Base de datos Calificaciones Muy bien Le doy a aceptar Aquí me aparece todo Y le doy a aceptar Ok Le doy siguiente Y aquí en más elementos Yo quiero ahí Donde dice nombre Que vaya el nombre Bien Aquí en español Que vaya la nota De español Aquí que vaya la nota De matemáticas Y aquí que vaya la nota De ciencias De estudios Y El promedio Ahora Yo Yo es que estoy haciendo Una nota así ¿Verdad? Usted va a diseñarlo Como usted Más le guste Como más le convenga Recuerde usted también Que para ahorrar De una página Ahí no sería El porcentaje Porque el nombre Ya está arriba Ya dice español Matemáticas Ciencia Ahí no sería Por ejemplo En español Ochenta No es que usted No me ha entendido Es que esto Esto Lo que me ponen ahí Es el nombre De la columna Cuando yo le dé Siguiente Ya me va a aparecer El nombre Y las notas Que le corresponden A cada nombre Ok Ok Gracias Entonces aquí Lo que podemos hacer es Espacio Y escribir El símbolo De por ciento Por ejemplo Igual aquí Espacio Por ciento Espacio Por ciento Ok Espacio Por ciento Y espacio Por ciento Y ahí Yo le doy Siguiente Y ya me aparece así Ahora Miro yo que está muy Aquí Lo que puedo hacer Es agrandarlo Un poco más Para que No aquí no Para que me aparezca Así Ok Entonces ahí ya tengo yo La calificación de Juan Y puedo ver las calificaciones De María Y mire Y van cambiando Tal y como Como aparece Incluso aparecen Hasta con los Con los Con los decimales Si usted así lo quiere Si usted así lo quiere Le da siguiente Y le da editar cartas individuales Ahora fíjense aquí Edita cartas individuales Pero Le va a salir Una por página Le va a salir Una por página Una tabla Y recuerda que usted Una boleta De una página Puede hacer dos boletas Para ahorrarse Para economizar papel Entonces Ese fue Algo que me dio guerra Al inicio Como hacer Para que yo Al crear otra tabla Aquí por ejemplo Yo pego una tabla aquí Y como hacer Para que En vez de que Que me aparezca En los dos María Aquí me aparezca María Y aquí me aparezca El que sigue Eso es lo interesante Eso lo voy a dejar De tarea Para que ustedes Lo investiguen Solo les voy a decir Que se debe de hacer aquí En la En el paso número cuatro Donde le sale El bloque de direcciones Líneas de salud Franqueo electrónico Más elementos Eso se hace aquí Porque esto me dio guerra Porque a mí me decían No, yo en una página No quiero Pero igual Hay que Si no son muchos alumnos En ese caso Eran cuatro mil alumnos Si van a ir Cuatro mil páginas Entonces Las pudimos cortar A dos mil Pero por ejemplo Los que tienen Ochocientos alumnos Pueden hacerlo Cortarlo a cuatrocientos Incluso a A doscientos Si lo hacen Si lo hacen En cuatro partes Pero Por lo general Uno le entrega Una página A la alumna ¿Verdad? Porque le entrega No sé No solo va a escribirle eso Va a escribirle el logo Va a escribirle Porque no solo son Amateria El cuadro va a ser Más grande No sé Pero la idea es Esta La idea básica Es esta De que Le tome todas las calificaciones Así automático Entonces mire que fácil De una base de datos En Excel Con los alumnos Con sus notas Usted puede Hacer esta combinación De correspondencia ¿Y por qué se llama De correspondencia? Porque A María le corresponde Esto en la columna De español Esto en la columna De matemáticas Esto en la columna De estudios De ciencias Esto en la de estudios Por eso es A la orden Estamos a la orden Hasta ahorita Puedo ver Los mensajes De chat No sé Si entendieron Esa Esa Eh Cienciado Ahí es Eh Insertar campo De combinaciones ¿Verdad? Sí Si le dan En clic derecho Insertar Liz Si no es mucha molestia ¿Por qué no nos manda Es un escrito En un pastelito? No lo escuché ¿Cómo me dijo? Si no es mucha molestia ¿Por qué no nos manda Todos esos escritos Así Y nos lo manda En el Por whatsapp Miren Número uno Voy a subirles El video Este video Lo voy a subir Para que mañana Lo puedan ver No se preocupen Que lo van a poder ver Número dos Puedo Les voy a hacer Un videito Un video tutorial Ahí para que Para que Ustedes lo tengan Y lo puedan ver Cuando ustedes deseen Si les parece Ok Gracias Excelente Bueno ¿Qué les pareció Esta herramienta? Excelente Uy ¿Para qué? Bien En orientación ¿Cómo se necesitan Esas herramientas? Porque estar llenando Papá por papá Y que Uy En orientación Se utiliza mucho Se debe de utilizar mucho Más que nuestra computadora Nunca sirve Para convocatorias Correcto Para convocatorias Incluso por ejemplo Escuela para padres Escuela para padres Miren Para los que llevan Trabajan con último año En la secretaría Se necesitan Los expedientes De último año Se necesitan Certificaciones de estudio Las certificaciones de estudio Eso se genera así Con esa combinación De correspondencia En un 2x3 Las constancias Que les tiene que dar A cada alumno Se generan En un 2x3 Entonces no solo Para calificaciones Entonces Lick Marilu Esos 200 diplomas Mira Los pudo haber hecho En un minuto Lick Bayron Tengo una pregunta Dígame Las casillas Estén en vertical Y no horizontal En las filas Que las materias Vayan en vertical Igual se seleccionan Si Miren Es que ahí Trabaja con columnas Usted tiene que Ubicarlo De manera que Queden columnas Las calificaciones De manera que Toda una línea Toda una fila Van a ser Los mismos datos De la misma persona Tiene que hacerlo Siempre de esa manera Para que La posición Le corresponda A esa persona La posición En la columna Si usted lo hace Al revés No le va a salir Tiene que hacerlo Por columnas Por columnas ¿Me entienden? Si lo tiene De diferente manera Tiene que cambiar A columnas Las materias O lo que usted desee O sea que Como lo tenga En Word Si tengo la boleta En Word Así en columnas Cuando genere Cuando tenga el cuadro En Excel Entonces también Va a ir en columnas Para corresponder En Word En Word no importa Aquí usted puede hacerlo Como usted quiera El cuadro Aquí lo importante Es que usted sepa Dónde va a colocar Estos datos Dónde los va a colocar Eso es lo importante No importa No importa No importa cómo usted tenga La boleta Cómo la quiera hacer Lo importante Es dónde va Dónde va a ubicar El nombre del alumno Es tal calificación Incluso aquí Pudo haber Usted puede haberle puesto Por ejemplo Al alumno El número de identidad Y lo pudo haber puesto En cualquier parte Aquí faltó el curso Y la sección del alumno Porque aquí también Usted le va a escribir En la boleta Curso y sección Y automáticamente Le va a aparecer Usted no tiene que escribir Nada Absolutamente nada Solo diseñar la boleta De la manera Que a usted Más le convenga Y más le parezca Y después Los campos Usted los pone Los combina Donde usted quiera ponerlos Eso es Ahí lo arregla Como usted desee Excelente Muchas gracias Bueno La orden Ligmariluz ¿Está por ahí? Aquí estoy Bueno Entonces Mire Le va a ahorrar Ya terminamos Le va a ahorrar Ya Solo quedamos pendientes Ligenciado Y licenciado Colega De las informaciones Que vamos a poner En el chat Le vamos a decir De antemano No se va a enojar Que lo voy a sacar Un día o dos días Del chat Y lo voy a volver A reintegrar Lo aplazo a todos Lo voy a aplazar Vamos a avisar A todos Cuando va a ser A qué hora Va a ser la clausura Está bien Estaremos pendientes Y miren Ha sido Un gran placer Bueno Yo he escuchado Y dicen Que a veces Darle clase A un maestro Es lo más difícil Que hay Y quizás En algún momento Lo pensé Pero mire Le he pasado Muy bien Me he sentido Muy a gusto Con ustedes Y Tanto ustedes Han aprendido Yo también He aprendido Muchas cosas Porque uno debe En este proceso También uno aprende Entonces Me siento muy satisfecho Por eso Pero también siento Que me faltó Enseñarles más Yo quisiera enseñarles Todo lo que yo Lo que yo conozco Pero tal vez haya un Un ¿Cómo se llama? Como dijo Josué Creo que fue que dijo Tal vez haya una Un diplomado Un diplomado Un diplomado Un diplomado Un diplomado Pero por lo demás Vamos a tomar la La iniciativa Del colega Josué A ver que Que nos depara El futuro Porque estos son Planes De Dios Que solo Dios Dirá que es lo que sigue Ahorita lo que sigue Porque a solicitud De muchos colegas Que quedaron Fuera en este diplomado Iniciar otro diplomado Con los conocimientos Básicos Y yo creo Ligenciado Bayro Que ha sido Un proceso Tres meses De De disciplina De responsabilidad De entrega De muchos colegas Hemos aprendido Hemos sido Moldeados Porque la vida Lo va moldeando Uno Lo va Puliendo Porque no todos Lo sabemos Yo a pesar De que soy Que tengo Conocimientos Básicos De informática Pulí Aún más Esos conocimientos Y aprendí Otros conocimientos Y esa es la satisfacción Que tengo Que Que llevamos Un aprendizaje Significativo Yo creo Yo creo que Todos Estamos Infinitamente Agradecidos Y ahorita No es para Despedirnos Sino que Solo es para Agradecerle Porque el agradecimiento Va a venir después Va a venir en la próxima Visita En la última visita En la clausura Yo sé Yo sé que Todos los compañeros Quieren hablar Quieren expresarse Pero no vamos A terminar Hoy Vamos a estar Toda la noche Y en este momento De descansar Yo estoy hablando Por ellas Yo sé que Todos tienen Un sentimiento Muy lindo Hacia su persona Un cariño Gracias Que desean Expresarlo Pero lamentablemente Yo no la voy a dejar Porque ya son Más de las nueve De la noche Yo sé que me quieren Agarrar ahí Y pegarme Y decirme No Marilu Queremos hablar Pero vas a hablar El otro martes Buenas noches A todos Y bendiciones A mí me debe Dos clases Segunda temporada Yo estoy disponible No hay problema Excelente Excelente Bueno Yo le voy a llamar Porque le he hecho Que me explique Algo que me quedó Ahí me dio Byron Un favor Un favor Suba la grabación A la plataforma Porque ahora Hoy mismo Ahora se me sale Como ya hay Y me quedé Sin la clase Bueno Voy a decirles algo Como ya llegamos Al final Y por eso Les pedí a la Lins Marilu Que los dejara En la plataforma Durante todo mayo Todos los videos Que no subí Yo los grabé Entonces los vamos A subir Para que los vuelvan A ver Si quieren Retroalimentar Lo que Lo que se ha aprendido Mira empezamos Empezamos Cien O noventa y nueve Creo No cien creo que eran Y terminar en Setenta y Ocienticin 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 Cuatro Ah Ocienticin Ok Pero de esos Ocienticin Cuatro Voy a volver a repetir Hay gente Hay gente Que no ha cumplido Fielmente Con todo El trabajo Que sucedió Y toda esa gente Que no cumplió Se va a ir A una escuelita Una escuelita De reforzamiento No porque Querramos molestar Sino que Para que lleven Un conocimiento Un poquito Más fuerte Del que Del que Lleva actualmente Correcto No lo hacemos Por molestar Sino que Con el ánimo Solo de reforzar La nota Se le va a subir De forma individual No general Las notas Son personales Ok Entonces Nos vemos El próximo martes Y ahí hablamos Ahí hablamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos Buenas noches